Y debutando en el Club de la Comedia, ella nos va a sorprender con su genialidad, su belleza y su simpatía, con ustedes, Andrea Munizaga. Hola, bueno, bienvenidos. Buenos días, buenas noches. Si ustedes escuchan la palabra vedeto, ¿de qué creen que vamos a hablar? De la despedida soltera, vos chiquillas. Si es mucho más entretenido ver a un hombre en pelota que 22 hueones corriendo a echar una pelota, ¿no es cierto? El calentamiento global no es nada al lado de una despedida soltera, nada. Las mujeres, no sé, como que se vuelven locas, como que empiezan a tomar y algo como que las posee en el cuerpo, ¿no es cierto? Algo inexplicable, hasta con el vaso de piscola te calentás y lo tomás y te calentás, que es terrible. Existen tres tipos de minas que van a la despedida soltera. Primero, están las cuicas cartuchonas. Esas que no quieren sacarse fotos. ¡Ay, qué ordinario el bebé! ¡Qué atroo! ¡Qué terrible! Y después son esas mismas las que suben la foto al Facebook, ¿no es cierto? Esas buenas son malas. No hay que invitar la mala despedida soltera. Después están las pernas. Esas que entran a la despedida soltera y quedan como en choc, así, con tanto paquete dando vueltas juntos. Nunca en su vida habían visto tanto, ¿no es cierto? Gracias, gracias. Muchas gracias. Y después están las calientes. Esta es la que nos gusta a ti. Ella se sintió identificada con la caliente. Yo también un poquito. Estas son las típicas tías solteronas. Esas que han ido a todas las despedidas solteras, pero ellas no se casan nunca. Se saben todos los juegos y se han leído todos los libros. El Kama Sutra, La Piedra Dura de Harry Potter, no sé, Las 50 sombras de Grey. El Kama Sutra se lo saben de memoria. Ah, présteme un poquito esto. Yo traje este utensilio que me prestó una tía. ¿Una tía me lo prestó? Sí, no, si yo no me lo conseguí una tía. Miren, para que lo vean, ¿ya? Es bien raro así. Se mueve como raro, ¿no es cierto? Es que uno a esa altura anda mea curada, entonces anda ahí chocando como con las personas, le pincháis los ojos, botáis los vasos. No, es que las mujeres se ponen raras con el copete. Es terrible. Muchas gracias. Pero lo más importante de la noche, adivinen qué son, chiquilla. A ver qué son. Los vedetos, po. Obvio. Si cuando llega el vedeto, llegó el vedeto, y todos, ¡ay! Gritan como enfermas, ¿no es cierto? ¿De qué vendrá vestido el vedeto? Uno se pregunta. ¿De bombero? Ay, ojalá venga con su manguera. O de policía, para mirarle la luma. Ay, ¡ah, ah, ah! ¿No sabí? Bueno, a todo esto, la despedida de soltera siempre estaba un poquito arriba de la pelota, ¿no es cierto? Y lo importante es sacrificarnos por las compañeras. Eso es importante. O sea, que te manosee el vedeto es un sacrificio. Que te curí es un sacrificio, ¿no es cierto? Pero no importa, no importa, porque esta quizás sea la última vez que tu amiga vea a otro hombre en pelotas. ¿O no? No lo sé. Muchas gracias.